... ...muntar a la berlina más rápida del mundo... ...es el Panamera, nuevo Panamera... ...se trata del nuevo Panamera... ...y... ...en Acoruña, una prueba, una prueba no... ...cambios que prácticamente se centran en el portal... ...en el portal... ...en el interior también se aprecian pocos cambios... ...aunque sí aumenta la calidad de los materiales percibida... ...eh, ordena la frase, ¿no? ...cuidado ahí que igual te atropella el salir... ...nosotros estamos probando el diésel de... ...de... ...a veces, pues, pensándolo... ...ya hay matragante... ...que realmente... ...eh, otra vez las joyas... ...ah, ¿ah qué? ...ah... ...migo, ¿no? ...no, si no... ...y no nos bajamos de la moto... ...porque el sector de las dos ruedas... ...va mejor que bien... ...cada vez no paran... ...cada vez aumentan más... ...mejor que bien... ...prueba de ello... ...son el aumento de las matriculaciones... ...algo... ...ah... 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 ...ah...